Claro que si, como hijos, hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Super Mario Bros 3 y ya empecé la misión Pero antes, déjenme decirles que este episodio está lleno de violencia, lleno de mucho fuego Y vamos, Mario va a morir varias veces, ahora si que están preparados mentalmente, vamos a darle Dios no, por qué Mario, por qué, por qué raptaron a tu princesa No, Dios mío Aquí, oh, 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 yes, yes Aquí el pinche Bowser, aquí el pinche Bowser dijo, aquí todos, en todos los pinches tanquecitos, en todo este pedo, le voy a meter toda la artillería que tenga disponible Entonces pinche Bowser, oh, qué idiota otra vez Bueno, pues ya agárrate algo, ¿no? Aquí tienes todo este mundo de cosas, güey, aquí Agárrate este, yes Este, ¿qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Sí, aquí, puta madre, estás bien idiota, pinche Fede Lobo, güey André, por putos André Muy bien, muy bien Vamos, lo vamos logrando, lo vamos logrando Ay, putos topos de mierda Malditos, malditos, malditos topos ¿Creen que les voy a perdonar la vida, malditos animales? Yeah Ahí les voy, bastardators Tomen like, tomen this Tomen this another Maldito Bowser, ¿dónde está mi princesa? Maldito seas Maldito Afortunadamente Bowser dijo Pues tampoco hay que ser tan culero, ¿no? Pues vamos a darle un honguito y ya Es una zona de guerra, cabrón ¿Por qué Bowser no le metió ametralladoras a esta madre, güey? Ya con eso la armaba, güey Y pinches cañones todos lentos Mira ¡Ay, Dios! Pinches cañones todos lentos Disparan balas, pero mira Van bien pinches lentas, güey Y aparte, pues Todo esto pierde un toque amenazador Cuando escuchas que Que cuando una bala choca con otra Se escucha ¡Tocón! Entonces, pues no me jodas ¡Dios mío! Ahí les había cortado la dengue La neg no na La neg no na Pero una vez, este Fuimos a la casa de unos Las amistades de mis papás Y estaba el cañón ese grande, ¿no? Y salía, pues que sería la bolota de cañón Y ella decía ¡Fulanito, ¿qué es eso? Era una niña Es lo peor Era una niña Y fulanito le dijo a su hermano ¿Qué es eso? ¡Ah! Son los huevos de King Kong ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Y mis hermanos y yo nos quedamos así Como que qué pedo con estos güeyes Nomás nos reímos así como que Pues por compromiso, güey Porque, pues en realidad No era muy gracioso Que digamos ¡Tenemos una estrecha! ¡Yeah! ¡Ja, ja! Vamos con el jodido barco ¡Jodido barco! El día de hoy yo te voy a derrotar ¿Ok? Yo te voy a derrotar Maldito barco Oh, Dios No, no, mejor ya no ¡Papam! ¡Papam! El Fede Lobo va meningando Como si casi no tuviera Eh... Cosas que usar en el inventario, ¿no? ¡Ay, Fede Lobo! ¡Ah! ¡Ahí están! Los huevos de King Kong ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me jodas, güey! ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma! ¡Neta, güey! ¡Neta, güey! Y así Y así Y así Afortunadamente puedo hablar Puedo hablar más de esas personas Aquí en En el, este En los gameplays Porque estoy seguro que nunca lo van a ver ¡Oh, Dios! Sí, no, es muy improbable que ¡Oh, Dios mío! Es muy improbable que estas personas lo vean ¡Wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué idiota estoy! ¡Soy muy imbécil! Verdaderamente Sí, estoy muy idiota Verdaderamente ¿Quién me dice eso, güey? Vamos a poner aquí Y no me va a dar por la fe de Dios ¡Venga! ¡Dios me protege, perro! Hay que tener Otro de mover ¡Híjole, su madre! Y yo chiquito, güey Este güey va a volar Este güey va a volar a huevo No, no voló ¡No hay pedo! ¡Listo! ¡Yeah! ¡Fuck, fuck, fuck! ¡Nooo! ¡Wow! ¡Yes, yes, yes, yes! A ver Vamos a ver Donde llegamos aquí Me encantaba meternos Estos tubos Porque decía ¡No manches! Cuando llegue del otro lado Y decía ¡No manches! Algún día estaré ahí ¡Qué pedo! ¿No? Venga, fe de lobo ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Es el fe de lobo! ¡Wow! Y creo que sí vamos a llegar Efectivamente a esa zona Vamos a utilizar, gente Una herramienta Que yo he querido usar Desde hace un chingo ¡Este monito! Pero lo vamos a proteger ¡Ajá! Oh, hijos de perra Creo que este es el nivel Más fácil Porque en sí Nomás tenemos que esquivar Estas madres ¡Ándale, perros! ¡Ja, ja, ja, la, la! ¡Muy bien! ¿De qué estaba ahí Disfrazado Mario, güey? Yo decía que era Como un güey De fútbol americano Algo así ¡My fucking godness, man! Aquí son los pinches peces No me digas Que aquí están los pinches peces ¡Uh, uh, uh! Me van a quitar mi traje Me van a quitar mi traje No lo puedo permitir ¡Ja, ja, ja, pendejos! ¡Ja, ja, ja, pendejos! ¡Ja, ja, pendejos! ¡No! ¡Uh! Voy a vengar mi traje Tampoco me duró Esos trajes me daban coraje Porque eran los más chingones Y eran los que menos encontrabas, güey Los encontrabas una o dos veces En el En todo el mundo de Mario Y ya, güey Pero, güey Una lástima Al menos nos lo disfrutamos tantito Tantito ¡Yeah! Tenemos una florts Una florts Digo, una hojita ¡Qué estúpido! Vamos con el jodido avión Jodido avión Este estaba pasado De lanza, güey Este, la neta Yo de morro Sí decía No voy a poder, güey Vamos a agarrar La La colita infinita, güey La neta, güey Sí, de valedores ¿Para qué me hago pendejo, güey? Pues Pues sí, ¿no? ¡Oh, oh, oh! De parecer Ahorita la voy a volver a hacer ¡Neni madres! Pues somos puñales Y esa chingadera No la vamos a usar Aquí, aquí Puro macho Puro fe de lobo Somos orgullosos De nuestro nombre El fe de lobo Ya vale madre ¡Oh! ¡Tira esa madre! ¡Tira esa madre! ¡Tira esa madre! ¡Ah, huevo! Ve esa chingadera Como era castrosa Porque va volando A la mitad de nivel ¡Córrele, córrele! ¡Oh, my God! Estamos en peligro Estamos en peligro Estamos en peligro Sí podemos pasarlo Sí podemos pasarlo ¡My fucking God! Este güey sí va a volar A huevo A huevo va a volar ¡Eh! ¡Jole! ¡Yes! 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 ¡Right! 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 ¡Qué poco las músicas que me he hecho! ¡Vámonos! Mira arriba Se... Se quitó el candado Pero creo que el candado nos llevaba aquí Este mundo Esta parte Es un dolor En los huevos Gente Neta 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 Vamos a utilizar un hongo Está muy difícil Hay una parte Donde vas oscura Venga 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 Dolor en los Tanatoides Dolor en los Tanates ¡En los Tanatoides! ¡Oh! De mi las intenciones ¡Puta Tortuga! ¡Yes! Ok Aquí es donde Me empezaba a ver En problemas Gente Porque Me faltaban cosas Quiero decir Que me faltaban Cosas Para usar ¡Ah! Nomás para hacer La pinche travesura Sin esta Nunca la vamos a usar Esta pobre Tortuga ¡Qué idiota! ¡Qué idiota esto! Sí Ya la tortuga No es que la vamos a usar Vamos a utilizar La hojita Venga ¡Oh! ¡Qué fail Tan épico! ¡Qué idiota ¿Qué? ¿Eres un idiota ¿Qué? ¡Iche De idiota ¿Eres un idiota? Está bien ¡Idiota! Jue 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 en tu trampa. ¡Eh! ¡Ah, estúpida vida! ¡Eh! ¡Ay, pinche puta madre! Vean cómo me troleé esa cosa, güey. ¡Oh, maldita sea! Si vean cómo me retroleo, güey. ¡Hijo de su pinche madre! ¡Oh! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ah, sufrí, la sufrí, la sufrí, la sufrí, gente! ¡Ah! ¡Sufrí! ¡Dios, Dios! Me sudó la mano como no tienen una idea, gente. ¡Me sudó! ¡Me sudó! ¡Me sudó el fundillo! ¡Harena blanca! ¡Qué pedo con esta madre! Yo llegaba aquí y decía ¿Qué pedo con eso, güey? Ese güey va a estar jodiendonos los pinches tanatoides. Los tanatoides, los tanatoides. ¡Nos están jodiendonos, jodiendonos, jodiendonos! ¡El pinche son! Pensaba que tú y yo ya no nos íbamos a encontrar. ¡Fucking, fucking son! Aquí soy pésimo, aquí soy pésimo. Que me cubra Dios con toda su gloria y su manto. ¡Dios, dios, 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 dios! No hay pedo, no hay pedo. Creo que sí, sí hay pedo, sí hay pedo, sí hay pedo. ¡Papam! Fíjense que yo fácilmente podría usar esta madre. Y ya nos escapamos de esa chingadera. ¡Pero no soy puñal! Ahora sí vamos a utilizar el traje tan acá vamos un poco de felicidad hijo de puta hijo de puta hijo de puta ahí les voy hijos de su puta madre ahí les voy hijos de su principal ven para acá perro el traje tanuki con este si la armó con este si la armó vean como la armó jajaja estúpido sol cayó en mi trampa ojo pete 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 vámonos vamos vamos aquí donde no lo había logrado armar madre mía 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 A ver a donde lleva este A ver a donde lleva este A ver a donde lleva este Wey Dios mio Ja que estupido Creo que estamos en el mismo lugar Si, si Un castillo, ok, buenas tardes Oigan wey Buenas tardes Wey Estupido era yo, era yo todo el tiempo Todo el tiempo que viste esa Esa, esa Estatuita, era yo, era yo A ver, oh my god Ah chica, que pedo No, no quiero esa No, pin, no, pin, no, pin, no Ah, su puta madre Ok Ok, perfecto Ahí esta No, no quiero esa Hijo de su madre Hijo de su madre Si, si, si puedo Si puedo, si puedo Si, si, si puedo Si Ja, 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 ja Que lo he logrado Oh my god Oh Oh fuck Aquí se me hace que nos va a ganar el tiempo Blum, blum Uh, que pedo con estas madres Eso no es posible Wey Eso no es posible Oh 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 Ah, rápido Ok, no me jodas No me jodas No me jodas Como chingados Flaneas que yo vaya para allá Ok, ya se como Oh Jules Stockton ¿Qué planes que haga? Ah chinga, que pedo Que idiota estoy Ok, ok, ok Me quedan 264 Uh Ya, ya llegué Ya llegué A huevo No es cierto No, si es cierto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Uff Regresate rápido Hijo de perra Vámonos ¿Qué pedo con esto, wey? Para donde chingados es Cabrón Mmm No, no Pues no sé ¿Qué pedo? No, no sé Yo no sé ¿Qué pedo? A ver Tin, 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 tin Otra pinche flor Me quiero flores Ah, mira, mira Ah, mira, mira Ah, mira, mira Ah, huevo Aquí es, aquí es Sí, ah, huevo Ah, huevo Ah, huevo Nos encontramos con Bastardator ¿Qué pedo? Pinche Bastardator Ja, ja, ja Pendejo Ja, ja, ja Y más tarde Y así No mames Pues es que me pusieron Pinche Suelo moverizo, wey ¿Qué pedo con eso? Sí, sí Soy muy gracioso yo Si quieren hago más comedia Eh, nada más este Denme dinero Y con comedia Su plato va a ser más Más, más llevadera Chingos, es esto Ah, para acá Yeah Vamos Mario Venga, venga Mario Uh, no, no Uh, no Pues ya, ¿pa' qué? Tampoco hubiéramos salido por aquí No me jodas No, pero seguramente había un candado, ¿no? Sí, yo me acuerdo que aparecías con un candado Madre mía, pues ya Hijo de su pinche madre Dios mío Un tanque antes de encontrarnos con el episodio final Dios, no Dios No puede ser posible No Y pediste el Tanaka Of the United States No, no, no Mario No, 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 no Uh, uh Uh Yeah Uh 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 O Fuck Huevos Jeje Deje Dios, 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 dios No puede ser posible No, dios No, god Y que idiota estoy Ok Uy O Oh, Dios, 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Sí! Ok. Aquí está muy difícil, ¿eh? Sí está dificilón el pedo. Entonces, no nos vayamos por cualquier cosa. No nos vayamos por cualquier cosa. ¡Vamos a ganar este! ¡Yeah! ¡Venga, maldito Bowser! ¡Yes, yes! Toma esto, un colazo, otro colazo. ¡Ay, Diosito chulo! ¡No me jodas! ¡Oh, no! Es que están muy seguidas, güey. Tranquilo, Fede Lobo. Esto solo es un reto en la vida, Fede Lobo. Lo puedes hacer. Lo puedes hacer. ¡Yeah! Lo puedes hacer. ¡Sí lo puedes! ¡Sí la puedes hacer! ¡Ja, ja, ja! ¡La puedes! ¡Ya! Ahora el pinche puto, toma. ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡No, no! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Puro amor! ¡No! ¡Puro puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Right now! ¡Dios, Dios, 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 Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Ok! ¡Ok! Lo intenté hacer así hace rato. ¡No me jodas! ¡Fuck, güey! ¡Ay, qué amenizar! ¡A huevo, a huevo! ¡Ya con eso, ya con eso quedo! ¡Me estoy quedando sin materiales para ir con el buen Bowser, eh! ¡Eso está cabrón, está cabrón, gente! ¡No me jodas! ¡Ahí siempre voy a perder, güey! ¡Ay, Dios! ¡Está impasable esa madre, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Eso es injusto, güey! ¡No es cierto, cabrón! ¡Ah! ¡Fucking! ¡Fucking now! ¡Eh! ¡No te preocupes! Utilizaremos el poder del fucking now. ¡Huevos! ¡A todos huevos, huevos! ¡A ustedes, a todos huevos! Creo que ya llegué más arriba, ¿verdad? ¡No, no es cierto! ¡No, no he llegado, no he llegado, no he llegado! ¡Now! ¡Now! ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Tau, tau, 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 tau! ¡Aquí es donde valgo, verga, güey! ¡Aquí es donde valgo, madre! ¡No me jodas! ¡Está bien perro este nivel, güey! ¡Está bien perro! Es que nada más me quedan estas, ¿ve? Y no quiero andar de puto, güey. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas, no me jodas! ¡Ay, ahora sí! Es que chiquito sí se puede, gente. Chiquito no hay pedo. O sea, grande, obviamente, vas a... Vas a, este... Es más fácil darte porque, pues, estás más grande, pues. Por obvias razones. Por obvias razones. Puta madre, qué pendejo estoy, güey. A ver, voy a utilizar esta, güey. O sea, no puedo volar todo el escenario. Entonces, no puedo andar de puto. Tengo que ir esquivando. ¡Puta madre, qué pedo! ¿Qué pedo conmigo, güey? Soy una mamada, güey. Salta, salta, salta. ¡Oh, mame, güey! ¿Cómo puede ser posible, cabrón? Aquí va a valer madre, güey. Va a valer, va a valer. Yo lo sé que va a valer. Yo sé que va a valer. Así se las pongo. Yo ya sé que va a valer. ¡Neta! ¡Neta! Güey, me acabo de enojar. Neta, sí me enojé por el primer error, güey. ¡Qué pedo, güey! Fui directo al cañón, güey. ¡Ya, ya, ya! El pasado pasado. La princesa nos necesita. ¿Y si nos enojamos con nosotros mismos? ¿Qué será de nosotros? ¡Puto pestúpido! A ver, a ver, a ver, a ver. Y ya para asegurar, porque es un idiota. ¡Va, ven más rápido, ven más rápido, ven más rápido, ven más rápido, ven más rápido! Mira, es que yo creo que debemos hacer eso, güey. O sea, pasar aquí desde el principio, güey. Sí estoy siendo medio puñal, gente, perdóname. No, 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 no. No, 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 güey. No, no, no. ¡Huevos! Ya nada más aquí, ya nada más pusieron un topo, güey. ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Uf! Ok. Ok, ok, ok. ¡Oh! 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 No más vengo pujando, güey. ¡Huevos! No mames que ya llegamos. No me jodas, güey. ¡Qué mamada, güey! Ya estábamos muy cerca, güey. ¡Órale, pinche naco! ¡Órale, pinche perro! Ay, güey, perdón. Yo creo que sí me ayudó ese pedo de la estrella. Bueno, y pasar los tres cañoncitos así en chinga, güey. Nos queda nada más el enfrentamiento con Pauser en el castillo final. Pero eso va a ser en el próximo episodio de Super Mario Bros. 3, gente. Super Mario Bros. 3. Así, así planeaba decirlo. Pero bueno, en la parte de la descripción te dejo mi Twitter, Facebook y mi canal de Twitch. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bye. Adiós. 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 Adiós.